¡Hola! A ver, resumen de la semana, ¿cuánto tiempo, no? Bueno, pues si nos seguís en Twitter, en arroba, estoy en randomplay Puse el jueves, creo que fue, que llegué a los 66,6 ¡El diablo! Pues llegué y hoy me he pesado y peso 66,4 Estoy a esto de la primera meta de pesar 65 Y Dios mío, esta vez que me muero Bueno, esta semana, muy bien, he empezado Teco No sé, la gente es súper bien, hay muy buen rollo Me encanta mi clase, me encanta Bueno, toda la gente que está en el grado, de verdad, que es acojonante Lo bien que nos llevamos, no sé, es que hay muy buen rollo Me encanta Salimos a hacer senderismo, ciclismo, escalada Soy una agujeta andante, ¿vale? Soy una agujeta andante A ver, ¿qué le pasa a mi pelo hoy, por favor? He estado comiendo bien toda la semana Bebo muchísisísísísísima agua Porque, no sé, al hacer ejercicio y tal Me deshidrato y yo Necesito agua Súper bien, de verdad, estoy súper motivada Tengo muchísimas ganas de seguir Y eso que, esta semana Supuestamente no hemos hecho nada Y es como, ¿me estás vacilando? O sea, ¿esto va a ir a más? Vamos a morir todos Además, los profesores geniales Se notan muchísimo que les gusta su trabajo Y que les gusta enseñar lo que a ellos les gusta ¿Sabes? No es como si los profesores de la ESO Que te amargan la asistencia O de bachillerato Hola, profesoritos Pues los profesores de Tafal son, es que, geniales La gente ya digo, súper bien No estoy haciendo ejercicio en casa Me estoy levantando a las 6 de la mañana Y llego a casa a las 4 de la tarde ¿Y cómo es ahora? Y ya está, es que no me da tiempo a hacer nada más Es que llego a... Y se pasa el día... Así Mi única vida social son los fines de semana Bueno, los sábados Porque los domingos es que apenas puedo salir Y es que no doy abasto No doy abasto Los vídeos los grabo los fines de semana No me da tiempo ya nada entre semana Los directos ya me podéis ver Estoy todo el rato postejando Es horrible Tengo sueño a las 9 de la noche Los fines de semana me levanto a las 8 de la mañana Yo sola, sin despertador ¿Por qué? ¿Por qué? Vida Y lo que más estoy notando es que mis padres ¿Vale? Están como felices conmigo O sea, me ven bien Y mis padres como que están todo el rato también felices No sé, es una cosa muy extraña Es una sensación que no he tenido casi nunca, creo Porque yo en bachillerato lo he pasado bastante mal En la ESO también En plan, no estaba motivada No me apetecía ir a dar clase Y claro, de repente llego a un grado Que me encanta lo que hago Y que encima la gente es genial No voy a decir otra palabra Porque es que es así Pues claro, llego a casa diciendo Que llegue ya mañana Es que me apetece que llegue mañana, ¿sabes? No es como Ay, no quiero dormir Es que no sé cómo explicarlo Estoy todo el día así Como me estáis viendo Que no paro de sonreír No sé qué me pasa Todavía no he probado a probarme ropa En plan pantalones Porque estoy todo el día en leggings Sí que es verdad que hay un legging Que me empieza a quedar grande No es como para cambiar detalle Ya sabéis Y por cierto, a partir de Creo que la semana que viene Empezaré a poneros fotos, ¿vale? Me da mucha vergüenza Pero voy a poneros fotos Vamos a morir todos Estoy pues eso Haciendo seis horas de senderismo a la semana Seis horas de bici Seis de escalada El fin de semana O sea, es decir El sábado Fui a Madrid con un amigo mío Y fuimos al burger Y no me sentó nada mal Me bebí una Coca-Cola Porque se me olvidó pedir agua Fantástico Y no me sentó mal Y no sé Ay, de verdad Es que todo está yendo tan bien Me lo paso súper bien Y encima estoy adelgazando No tengo esa mala sensación De por la mañana es de No quiero ir ¿Sabes? No tengo esa mentalidad de Qué pereza No me apetece ver a tal No me apetece hablar con tal No, al revés Y es que encima Y es que hay un compañero, tío Lo voy a decir Si me estás viendo Hola, tío Que siempre que me ve Lo típico es un Buenos días ¿No? Pues él me ve Y me dice Buenos días Así como muy Y no sé Me encanta De verdad Es que me encanta La gente así Es que es otro rollo Ya está Es que el resumen De mi semana es Estoy cada vez más contenta Ya no solo por perder peso Y encontrarme mejor físicamente Y es que Es alucinante La gente Que tengo ahora mismo A mi alrededor Alucinante Es que es Totalmente diferente A un instituto Donde la La obligación Es obligatoria Vale Tío, la ESO Coño Pues es obligatorio O bachillerato A mi me obligaron A hacer bachillerato Cuando yo no quería hacerlo Vale Es un rollo Tener que hacer algo obligado Porque de verdad Que estás Hecho mierda Habrá gente Que está ahora mismo así Y yo te digo Yo He estado Tres años Obligadísima A hacer una mierda Que no me gustaba Que no me servía para nada Que era el puto bachillerato Y me da igual Que me pongáis por comentarios Que sí que sirve A mi no me servía A mi Me he metido a un grado de medio Y os juro que es que Es lo mejor que he podido hacer En mi puñetera vida Lo mejor Es que hagáis lo que realmente os gusta De verdad Terminadla eso Si no estáis Todavía terminando Y a partir de ahí Lo que queráis Porque si no vais a estar Hechas mierda Te la digo ya Y nada chicos Ay que suave tengo el pelo Muchísimas gracias Por estar aquí Cada lunes Conmigo Me encanta Todo lo que me decís Nos vemos el jueves Y los que veáis Solo los vlogs Pues nos vemos La semana que viene Os quiero muchísimo Y Adiós Someday We will foresee obstacles Through the blazer Through the blazer Subtitulado por Jnkoil